El Área Metropolitana del Valle de Aburrá desarrolla diversas acciones para la protección de las quebradas en un trabajo conjunto con las administraciones municipales y las organizaciones comunitarias que cuidan las quebradas. El Plan Quebradas es un modelo de gestión que busca la recuperación y el mejoramiento ambiental, ecológico y paisajístico del río Aburrá-Medellín. Este Plan Quebradas prioriza su trabajo en 19 microcuencas. El programa vincula diversas actividades para el cumplimiento de los objetivos, entre ellas destacamos gestión integral del recurso hídrico que busca garantizar la disponibilidad del agua en calidad y cantidad, saneamiento básico en microcuencas compartidas de la zona de influencias del río Aburrá-Medellín mediante un convenio con Cornare. Con la instalación de dos cámaras que transmiten en tiempo real se brindó apoyo técnico para la intervención en la parte alta de la Cuenca de la Quebrada La Raya del municipio de La Estrella. Adicionalmente en este municipio se cuenta con 15 quebradas recuperadas. En Copacabana se ejecutan las obras de mitigación en las lomas Los Duque, Los García y La Aldea. En la Cuenca de la Quebrada El Salado del municipio de Girardota se hicieron obras de mitigación por 1.600 millones de pesos. En los municipios de Girardota, Barbosa, Copacabana, Caldas, Envigado, Medellín y Bello, el área metropolitana del Valle de Aburrá ha invertido en labores de mantenimiento de cauces 8.389 millones de pesos. En el municipio de Bello se recuperó la sección hidráulica de La Quebrada La García por 3.996 millones de pesos. Actualmente se construye el canal en La Quebrada La Picacha, gracias a una inversión de 3.000 millones de pesos. En el trabajo con las comunidades vecinas a las cuencas, el área metropolitana cuenta con 85 grupos ambientales CUIDA, que tienen como misión reconocer las condiciones ambientales de su territorio para protegerlo y prevenir situaciones críticas. Asimismo, entre 2017 y 2018 se crearon 25 planes comunitarios de gestión de riesgo. Además, hoy se cuenta con sistema de alerta comunitaria, con notificaciones y cadenas de llamadas como herramienta fundamental para alertas tempranas que complementan el trabajo del sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá, Ciata.